El equipo de la Oficina de Atención e Información al Usuario, SIAO, trabaja constantemente para darle a conocer a usted, señor usuario, cuáles son sus derechos y sus deberes. Un cordial saludo para toda la comunidad. Desde la Oficina de Información y Atención al Usuario, realizamos constantemente la socialización de derechos y deberes que tienen nuestros usuarios en la S. Esta socialización se realiza por los diferentes canales que tenemos en la institución, tanto de manera presencial, nos acercamos a los servicios, a hablar con nuestros usuarios, a socializarles los derechos y los deberes que ellos tienen en la institución. De igual manera, esta socialización se realiza por los diferentes canales, como lo es las pantallas que tienen el hospital instaladas por los diferentes servicios, de manera presencial. También se realiza por las redes sociales, hacemos la socialización y haciendo conocimiento de estos derechos y de estos deberes. De igual manera, la Oficina de SIAO realiza constantemente capacitaciones a los colaboradores de la S en la socialización de los derechos y los deberes. ¿Y por qué a nuestros colaboradores? Porque ellos también pertenecen y ellos son usuarios de esta institución. Y de igual manera, pues también pueden realizar la orientación a cualquier usuario que se acerque a ellos. Como lo comentaba la ingeniera Silvia Caballero, es importante que todos los usuarios conozcamos de primera mano cuáles son los deberes y los derechos de los usuarios. Es importante la socialización que ella está haciendo en todas las dependencias del hospital para que los usuarios conozcan y estén enterados a qué tienen derecho e igualmente cuáles son sus obligaciones. Esto es de vital importancia porque en ocasiones desconocemos que existen estos deberes y estos derechos y a veces pretendemos hacer lo que a nosotros nos parece que está bien. De ahí la importancia de que todos conozcamos a través de los canales institucionales, del hospital, a través de los funcionarios, de la misma alianza de usuarios. Es importante que es importante que tengamos el conocimiento de que todos los deberes nos asisten para poder recibir un buen servicio, optar por los servicios de laboratorio, de citas médicas, especializadas, generales. E igualmente los deberes que tenemos que cumplir como usuarios, como es el respeto hacia los funcionarios, empezando por los señores vigilantes porque en ocasiones chocamos con ellos cuando vamos a ingresar a la institución. Y pretendemos hacer lo que a nosotros nos parezca bien, pero hay normas, hay protocolos establecidos que hay que cumplir y los señores de la vigilancia pues tienen que hacer cumplir lo que a ellos les ordenan, como no dejar ingresar alimentos, no dejar de pronto ingresar niños menores de edad, más de una persona acompañante. Y así por el estilo hay muchas cosas que nosotros desconocemos, pero que es importante que todos conozcamos para lograr una buena atención en el hospital y a su vez nosotros tratar bien al personal que es lo más importante en estos momentos.